¡Muy buenas a todos amigos cinéfilos y bienvenidos por fin a mi opinión sincera y mi veredicto final del episodio 8x05, las campanas de Juego de Tronos, que ha dejado a todo el planeta completamente en shock y a todo el fandom, y nunca mejor dicho, hecho cenizas. Y es que resurgir de este episodio va a ser casi imposible o va a costar muchísimo, porque estamos ahora mismo todos los fans con las manos en la cabeza. Ya sabéis que he subido un vídeo de primeras impresiones de este episodio, esta mañana no difiere mucho mi opinión, pero deciros que ahora estoy más calmado, más pausado, y he visto el episodio 4 veces, tal lo que estáis escuchando, tal lo que estáis oyendo. 4 veces le he hecho un cuarto revisionado, porque creo que es un episodio que tiene tantos detalles que hay que fijarse, y que aparte, por supuesto, es obligatorio por todas las escenas tan fuertes y tan espectaculares que tiene. Este cuarto episodio lo he visto con mi pareja, mi pareja había visto el episodio por primera vez, y creo que no hay mejor testigo que una persona que ve contigo el episodio por primera vez, y tú ya lo has visto, para ver cómo reacciona. Y luego, por mera curiosidad, os diré qué opina mi pareja del episodio y cómo reaccionaba a las escenas. Un episodio que tiene una banda sonora de obra maestra, una puesta en escena que es una auténtica barbaridad, pero que la narrativa, y qué se ha hecho con los personajes, es como coger un papel de periódico, coger un mechero, encenderlo, se ha hecho cenizas. Juego de Tronos narrativamente ha muerto, eso es indudable, y de hecho, voy a comentar muchas cosas peculiares y curiosas, pero es que lo que pasa en este episodio, muchas cosas me gustan, pero el problema no es lo que pasa en el episodio, es cómo llegan hasta ese punto. Se nota que Juego de Tronos esta temporada, como es obvio, ha ido mal rápido y corriendo, que ha necesitado de más episodios para ciertas evoluciones de personajes, y para cerrar más tramas y muchas subtramas que se dejan abiertas, y yo no sé cómo va a acabar Juego de Tronos con este episodio final, porque hay más cosas abiertas y aún hay, entre comillas, otra batalla que librar, que es contra la Daenerys Targaryen, ahora mismo la loca del pueblo, como quien diría, ¿no? Pero bueno, señores y señores, vamos al grano, vamos a comentar el episodio, ya sabéis que el episodio comienza con esa traición de Varys, que no es traición, sino es ver por el bienestar del pueblo, ya que está habiendo un poco de delirancias de Daenerys, que sabe que no está bien y que no está tomando los senderos correctos, pero es bastante curioso, y ahora me he fijado, que Jon realmente también traiciona a Daenerys, porque Jon le promete lo de que no contaría nada en principio, y le cuenta a Sansa Stark, a su hermana, de no sangre, no por así decirlo, que es un Targaryen, y realmente Daenerys lo sabe y es como que no le da mucha importancia, realmente es bastante peculiar, pero tras ver el episodio muchas veces da la sensación que Daenerys, en la única persona que confía ahora mismo en el planeta, es en Gusano Gris, de hecho, tras ver el episodio una cuarta vez, te das cuenta de que Gusano Gris yo creo que en todo momento sabía la decisión que iba a tomar Daenerys, porque hay una imagen que mucha gente no le ha dado importancia a redes sociales, y yo le doy mucha, y es al principio, nada más empezar, cuando vemos ese collar tan peculiar que siempre tenía Miss Andi, la amiga de Daenerys que muere en el 04, que le corta la cabeza a la montaña, ya sabéis en esa ejecución, que es la explosión, la gota que colma el vaso para la locura de Daenerys, cuando le dice Dracarys, y vemos como recuerda a su amiga, la vemos con ojeras, con la cara de loca, completamente sin dormir, desolada, con el pelo suelto, ya sin trenzas, y vemos como Gusano Gris está con esa sed de sangre, de ira, de venganza, con esas ganas de matar, de venganza que tiene tras haber visto a su amada ejecutada delante de él, y tirada por la muralla, como si fuese un chorizo de cantinpalo, las cosas como son, y vemos una imagen muy peculiar, que es Gusano Gris tirando ese collar al fuego, y Daenerys mirándola como afirmando algo, como diciendo, sabemos lo que vamos a hacer, eso es lo que yo creo de este episodio que mucha gente ha dejado, incluso youtubers, que yo creo que en todo momento Gusano Gris y Daenerys sabían lo que iban a hacer, porque ahí no, vemos esa conversación en la que Tyrion espera que suenen las campanas, puede habernos sangre, hay muchos civiles, hay un millón de habitantes en Desembarco del Rey, un millón de personas, que un millón de personas es lo que tiene Valencia, una locura de habitantes, vamos a evitar una derramación de sangre, una desolación absoluta, espérate a que suenen las campanas, y vemos esa promesa de Daenerys, pero bueno, ya saltamos al asalto, a la batalla, al asedio, y vemos la compañía dorada en las puertas esperando al ejército de Jon, liderado por dos rakis, por inmaculados y soldados del norte, no hay máquinas de asedio, no hay arietes, no hay escaleras, el ejército de Jon, todo con espadas y escudos, la primera vez en la historia del cine, en la historia de las series, que veo un asedio sin escalas, sin máquinas de asedio, nada, dependían de que un dragón, con ese aliento de dragón, me gase explosivo, reventase la puerta y entrasen, no hay nada, asedio, de nuevo, una estrategia militar, de nuevo, ridícula, incluso me atrevo a decir, más patética, que la de Winterfell, porque la de Winterfell, al menos, tenía una buena posición de defensa, bien posicionada con los inmaculados, en los flancos, más o menos, como digo, la posición de defensa era mala, pero a quién se le ocurre asediar una ciudad sin una máquina de asedio, pero bueno, aquí yo pienso que sea el presupuesto, aunque no entiendo el presupuesto, porque Benioff y Waze dicen que sí es el presupuesto, cuando luego dicen que no tienen presupuesto para hacer una escena con Fantasma Decente, pero sí tienen un presupuesto para hacer un dragón como se cae en una ciudad entera, porque ya os he dicho que lo que es el episodio y la dirección de Miguel Sapochnik es una barbaridad, o sea, Juego de Tronos tiene que ganar una mía dirección, porque el episodio y Miguel Sapochnik, cómo lo dirige, el caos, cómo muere la gente, luego el maquillaje que se usa de los cuerpos quemados, la gente, la batalla, eso es una... Yo me atrevo a decir que es más fuerte incluso que la batalla de los bastardos y más fuerte la imagen, eso es de lo mejor que se ha hecho en la historia de la televisión, o sea, este episodio de lo visual y la música de Ramin Wahadi es otro nivel, o sea, esto es, en ese aspecto, un 10 al episodio, pero claro, la narrativa del episodio es un 2, es un 3, es... Pero bueno, saltamos a la primera y bueno, vemos a Daenerys, llega con su dragón, se carga la flota de Euron entera, más de 50, 60, 70 barcos, una barbaridad de barcos, se carga a todos, más de 80, 90 escorpiones, entre los escorpiones de Desembarco del Rey, que sumaban 110 escorpiones, da igual, 110 escorpiones, para nada, no dan ni una flecha, el dragón se vuelve el puto amo y aparte que el dragón ahora resulta que echa por él la boca, aliento que explota, porque vemos en muchas ocasiones como la muralla explota, y no me habléis del tema del fuego valyrio, que ahí bajo Desembarco del Rey, porque eso es en la parte final del episodio que empieza a explotar toda la ciudad. El aliento de dragón explota, porque en ese momento vemos a la compañía dorada, liderada por ese capitán, ¿no?, que te enfocan como un verdadero veterano de guerra, toda la compañía dorada supuestamente son veteranos de guerra, unos mercenarios de élite, que en los libros de hecho te lo enfocan bastante bien, pero llega el momento, la compañía dorada está insegura, se miran unos a otros, Jon está ahí esperando a que suenen las campanas, y de pronto, de la nada, aparece Drogon, y con ese aliento de dragón, ¡pum!, revienta la puerta, y vemos como la parte de infantería de la acompañadora que protegía la puerta, y es obvio, queda muerta entera, quemada por fuego de dragón, que más que fuego de dragón, es una explosión, eso es una explosión en toda regla. La muralla sale, que explota, todo explota, y luego sale la gente volando, eso es una explosión en toda regla, de las películas de Acorralado de Rambo del año 80 y algo. Pero bueno, explota, y de pronto, el resto de los flancos de la compañía dorada salen corriendo. Se ve perfectamente como en una cámara aérea salen corriendo, se acojonan, se van, y de hecho luego se ve perfectamente la cámara aérea, como Daenerys va quemando a toda la compañía dorada, es que se ve perfectamente. Pero bueno, muere la compañía dorada, no hacen nada, no hacen nada, vemos el capitán de la compañía dorada, como el gusano gris, con una lanza lo mata, en un enfoque de cámara muy parecido a la batalla de los Bastardos en la que Jon se enfrenta a la caballería, en la que vemos como el enfoque de cámara de Miguel Sapochnik, que así se nota mucho, enfoca al líder de la compañía dorada corriendo, los dos aquí viniendo, y de pronto el lanzazo de gusano gris. Entran en la ciudad, se cargan todos los soldados Lannister, y llega el momento que para mí, que es lo más importante de este vídeo, y es lo que me parece la mayor ridiculez, lo mayor bochornez, y a lo que voy en este vídeo tras esta introducción que tenía que hacerla, llegamos a la parte importante, a la parte de cómo los guionistas, que ya el problema de este episodio, como he dicho, es la batalla, que no hay batalla, el problema es que Daenerys toma la decisión de quemar desembarco del rey entera sin coherencia ninguna, me da igual que me digáis que se ha muerto no sé cuánto, que se ha perdido no sé cuánto, si nos ponemos a decir la lista de pérdidas de todos los personajes de Juego de Tronos, a ver quién la tiene más larga, Sansa Stark violada, mutilada, usada en familias, su hermano le cortaron la cabeza, vamos a ver quién ha sufrido más, si Sansa Stark o Daenerys, porque vamos a ver, ¿eh? Entonces, el problema es la evolución y la decisión y la ejecución completamente innecesaria de Daenerys, que tiene la batalla ganada, lo tiene todo servido, los Lannisters se rinden, las campanas suenan, todo queda a pedir de boca, y Daenerys, sin venir a cuento, se le cruza el cable y decide matar a un millón de personas de desembarco del rey con fuego de dragón sin coherencia ninguna, Jon queda sorprendido, Tyrion está que no se lo termina de querer viviendo una pesadilla, Cersei ni se lo cree ella, y para que Cersei se asuste, imaginaros, el espectador que somos nosotros, quedamos como gilipollas, porque no tiene sentido ninguno, entonces, vosotros imaginaros, la misma decisión, pero con coherencia narrativa, que es lo que le pedía a David Benioff, que han demostrado ser grandes, hacer grandes adaptaciones, pero como guionistas son lamentables, perfectamente, esto se puede haber resuelto de mil mejores formas, de mil mejores formas, no tiene ningún sentido, mi novia, mi novia, me decía, ¿qué hace? mi novia, me decía, ¿pero qué hace? No entiendo por qué se pone a matar gente de pronto si tienen todo ganado, no tiene sentido, es que no tiene sentido, señores, o sea, vamos a ver, la batalla es un paseo, o sea, la batalla es ridícula, para que te diga, no hay batalla, es un paseo, de hecho hay una imagen que se ven pasando por desembarco del rey, hay Jon, todos sobrados ahí andando en plan, somos los puntos amos, aquí hemos venido a ganar, ya está, está todo ahí, niquelado, no hay batalla, no hay compañía de dragón, no hay nada de nada, viene un dragón, se carga todo, la explosión limpia, se acabó, entonces, no hay una mejor forma de contar esto con un guión mejor escrito de, oye, la batalla la están perdiendo, oye, a Daenerys la hieren, muere un personaje, incluso, muchos me habréis loco, imaginaros que matan a Jon en este episodio, tal cual, vais a flipar, lo matan, se lo cargan, se lo cargan en la batalla, muere luchando, y Daenerys lo ve y ya dice, hostia, ya, así que, aquí es aquí, estamos perdiendo la batalla, Jon la han matado, me piro, me vuelvo loca, y me cargo el pueblo, porque es la única solución que ha, o sea, yo os digo esta opción de mil millones que habrá mejor escritas, pero el problema, es por qué toma Daenerys esa decisión cuando la batalla la tiene a sus pies, por qué decide matar un millón de civiles que no han hecho nada, bebés, niños, niñas, mujeres, hombres, adultos, ancianas, lo que hay en una ciudad, por qué decide esa decisión, si ya suenan las campanas, por matar por placer, eso no es de loca, eso es de sádica, es que no es ni de sádica ni de loca, es que es peor que su padre, es que Cersei se queda como un pajarito comparado con Daenerys, y no me vale que me digáis que se ha perdido la mitad de ese ejército, que se ha perdido a sus dos dragones, que se ha matado a su mejor amiga, porque si nos ponemos a leer el historial de todos los personajes de sus pérdidas, a ver quién la tiene más grande, y mira a Sansa Stark, que se comporta como una reina después de lo que ha pasado este personaje, lo de Daenerys no tiene justificación ninguna, pero como dice Varys, lanzas una moneda, y puede salir cara, y puede salir cruz, y en esta ocasión sale cruz, pero yo lo que digo es que David Benioff y Waze tenía que haber escrito mucho mejor el guión, pero luego se encuentran Euron y Jaime de una forma casual, el único que sobrevive toda la flota como no es Euron, y justo cuando entra Jaime por la puerta, se encuentra con Euron, vemos un duelo un poco absurdo, que acaba muriendo Euron de una forma también ridícula, pero acaba muriendo, y luego el combate desesperado entre la montaña y el perro, ese combate que a mí me ha gustado bastante, mucha gente lo ha criticado porque es lento y dicen que no es un combate de espadas, pues es que es normal, la montaña ya no es un habilidoso con la espada, es un titán, es un Hulk básicamente, es un animal de fuerza bruta, y el otro tiene que intentar ganar el duelo de forma de suicida al final, porque Euron no consigue matar, y al final acaban muriendo los dos, muy poético, acaban muriendo con el fuego, y bueno, luego también vemos la muerte de Jaime y Cersei, que es una muerte que nadie se esperaba, que yo veo absurdísima, de una forma, el arco de personaje de Jaime se lo pasan por el forro, de nada sirve la historieta con Brienne de Tark, de nada sirve la redención de Vuelta al Norte, de nada sirve la redención de este personaje, si vuelve a los orígenes, si prácticamente vuelve a lo que era, de nada sirve ese desenlace que al final se da cuenta de que Cersei es un monstruo, o sea, al final pasa lo que pasa. Arya en este episodio espectacular, y veremos si no mata al final a Daenerys, y como es obvio, pues Arya ha sufrido todas, bueno, vemos ahí esa imagen de Arya mirando todos los muertos, todos los civiles muertos, bebés, niños, todo ese marco del rey a los pies de Arya, se ha hecho cenizas, en unas imágenes muy fuertes que mi novia se quedaba completamente anonadada, anonadada, Dios mío, de verdad, es que ya os digo que el vídeo que he hecho esta mañana no difiere mucho de la opinión que estoy dando ahora, no difiere mucho, pero el cómo está escrito este episodio es absolutamente una auténtica vergüenza, el cómo Daenerys llega a la conclusión de matar Desembarco del Rey por puro placer es una vergüenza, se han meado completamente en el guión, se han meado en la construcción de personajes, se han meado en la coherencia que siempre ha tenido el Juego de Tronos, amigos, este episodio va a ser el más odiado y el más recordado, mira que tenían más episodios, si HB hubiera querido, para hacer una evolución mejor del personaje, y que el de... porque ya os digo que no me disgusta la idea de que Daenerys se vuelva loca, pero de verdad, Daenerys, en ese momento era necesario que hiciese lo que ha hecho, es que no hay por dónde cogerlo, lo he visto cuatro veces, señores, cuatro veces y no hay por dónde cogerlo, digáis lo que me digáis, tienes la batalla ganada, lo tienes todo a favor, ha sido un paseo, si es que no ha habido batalla, y por puro placer, matas niños que no te han hecho nada, luego Daenerys la construcción que ha tenido durante siete temporadas, en discursos que ha estado dando, yo soy la liberadora de cadenas, no va a haber fuego y sangre en las ciudades, voy a ser la que reparta justicia, bueno, si yo, mira, yo podría hacer un vídeo, perfectamente editado, currado, no sé cuánto, no sé qué, del personaje de Daenerys, pues no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque si de verdad habéis sido fans de Juego de Tronos, y habéis visto Juego de Tronos, sabréis lo que es Daenerys, y no puede ser que un personaje se destruya en menos de dos episodios, y con una escena tan ridícula, con todo a favor, sin coherencia ninguna, se tendría que haber escrito otro guión para que Daenerys tomase esa decisión, no puede tomarse esa decisión en una escena en la que yo no sé qué irá Jon en el próximo, no sé, no sé lo que va a decir Jon en el próximo episodio, no sé cómo va a reaccionar Jon, porque le va a querer matar y es normal, todos van a querer matarla, no sé lo que va a ocurrir ahora, es que tal como están los guionistas, al final se despertará Jon un día en el norte, y será todo un sueño, vete tú a saber, vete tú a saber, señores, Juego de Tronos ha muerto a nivel de guión, se la han meado, han cogido Benioff y Waze, han cogido un libro con el guión, se han sacado la churra y se han puesto a pegar las páginas y se han puesto a... el guión de este episodio es lamentable, el dragón, cómo se carga las 120 escorpiones de una forma, el dragón echando por el... el dragón lanzaba explosiones por la boca, se ha cargado, se ha cargado todo, no hay batalla, un pañado rara no hace nada, estrategia militar nula, la escena ridícula de la decisión de Daenerys de quemar la ciudad, sin coherencia narrativa, sin lógica ni pie ni cabeza, y nada más que está loca, como su padre, no sé cuándo, no sé qué, este personaje supuestamente iba a ser todo lo contrario al que había sido su familia, y a pesar de que sea una Targaryen, a pesar de que haya muerto su mejor amiga y todo lo que le ha pasado, tú no puedes tomar esa decisión narrativa, porque es que no tiene ni pies ni cabeza, y es que la reacción de mi novia, que creo que el testimonio de una persona que ve por primera vez en el episodio es el más inocente, era, no entiendo qué hace, esa es la frase, no entiendo qué hace, está loca, me decías, y ahí diréis, sí, sí, está loca, chicos, que no, que yo sinceramente, yo me quedo con Juego de Tronos de la primera a la séptima temporada, que este episodio, a pesar de que lo he disfrutado en lo visual y tal, es una salvajada, creo que las ideas del episodio no son malas, pero creo que la narración de cómo se ha ido formando todo, es una auténtica vergüenza, es una auténtica vergüenza, este episodio refleja lo que le ha pasado a Juego de Tronos esta temporada, que es la forma, las cosas rápidas, las cosas de palacio van despacio, y como decía el gran Napoleón, vísteme despacio, que tengo prisa, y Juego de Tronos, que siempre ha sido una serie de lentitud, de narrativa, de diálogos, de construcción de personajes, de giros argumentales bien hechos, nunca ha sido de efectos, nunca ha sido de efectos visuales, nunca ha sido de acción, nunca ha sido de sangre, nunca ha sido de... bueno, de sangre sí, ¿no? Pero me refiero a nunca ha sido visual esta serie, esta serie era diálogos, era enriquecer al espectador con las palabras, y Juego de Tronos se ha convertido en cenizas, y resurgir de estas cenizas, no creo que resurgamos ni los fans, ni los productores, ni con un final digno, yo creo que ya les queda un episodio, que al menos tienen de la mejor forma posible los arcos que quedan, pero se encarga el personaje de Daenerys, todo el Team Daenerys, ahora mismo en Twitter ya no es Team Daenerys, ya se han dado cuenta, yo ya me lo veía venir, todos los youtubers de Juego de Tronos, Evil Smile, Freaky Doctor, estamos decepcionados, por algo será, por algo será, no he visto a nadie hablar bien de este episodio, porque narrativamente es un insulto a los fans, los arcos argumentales de ciertos personajes han sido destruidos, Varys muere de una forma que perfectamente puede haber muerto John, bueno, lo de Jamie lamentable, Cersei un final que es ridículo, podría estar hablando y hablando de todas las cosas malas que tiene este episodio, pero me voy a quedar con el espectáculo que nos ha dado la dirección, y creo que al menos dentro de todo lo malo que tiene este episodio, me quedo con el mejor episodio de la historia de la televisión, en la que un dragón se carga una ciudad, porque os voy a decir una reflexión, tú coges este episodio, individual, como una película, tú vas al cine y ves esto, y yo le pongo un 9 y medio, pero claro, es que esto no es un episodio, esto no es una película, señoras y señores, esto es una historia que lleva formándose durante 8 temporadas, 8 temporadas, con arcos argumentales de personajes, con construcción de personajes, con la construcción de Daenerys que se tira a la basura, estoy dolido, estoy dolido, estoy dolido, estoy dolido, estoy triste, estoy dolido, y he de deciros a todos algo muy chulo, para animaros un poco, mañana martes, concretamente si ya habéis visto este vídeo, ya estará subido, este martes 14, 14 de mayo, voy a realizar un directo, comentando el próximo episodio de Juego de Tronos, qué puede ocurrir, qué puede pasar, y aparte daré un veredicto final de este episodio con todos vosotros, digamos, un directo charlando con vosotros, y el jueves, el jueves, en mi canal de Twitch, que os lo dejo abajo en la descripción, el jueves, que es el día 16 de mayo, a las 9 de la noche, un debate de 5 personas amantes de Juego de Tronos, en un debate IR interactivo, que realizaremos en mi canal de Twitch, estéis todos invitados, os dejo mi canal de Twitch abajo, y este martes, y este martes, ya sabéis, directo en este canal de cine, comentando qué pasará en el próximo episodio, excepcionado y dolido, excepcionado y dolido, y ya George Martin lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho, discrepo mucho con las decisiones que se han tomado en la parte final de Juego de Tronos con los guionistas, el propio Martin nos lo ha dicho, redes sociales, abajo en la descripción, perdonad que no me alargue más, pero es que podría estar, de verdad, pero es que paso, 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 quiero pasar página, quiero pasar página, quiero relajarme, ya os digo que mi veredicto final, no difiere de, lo que ha ocurrido con, eh, mis primeras impresiones, y un fallo de este capítulo también, que se ha hecho meme, es que Jamie, cuando abraza a Cersei, se ve que tiene dos manos, no se le ve la mano dorada, la mano de, que tiene de armadura, no se le ve, es un fallo, así como lo de Starbuck, pero es otro fallo, otro fallo más, en fin, bueno, cinefilos, un abrazo, chao, y esperando que os haya gustado, y por supuesto, también mencionar que, tenga más protagonismo, gusano gris que un snow, deja de pensar, deja de pensar, deja de pensar, te echo cenizas, te echo cenizas, chao cinefilos, chao cinefilos,